bienvenidos a la asignatura gestión de recursos humanos es un curso electivo de la carrera de psicología no es prerequisito de otra asignatura tiene como prerequisito tener 100 créditos aprobados con esta asignatura se desarrollan en un nivel logrado tres competencias específicas de la carrera intervención investigación científica en psicología y compromiso ético de la práctica psicológica su relevancia reside en permitir al estudiante diseñar políticas de recursos humanos analizado los componentes que intervienen en la dirección de personas desarrollando un conjunto de estrategias organizacionales al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de diseñar políticas de recursos humanos analizando los componentes que intervienen en la dirección de personas desarrollando un conjunto de estrategias organizacionales y mostrando sensibilidad para armonizar intereses de las diferentes personas de una empresa y apoyar la continuidad de la empresa u organización te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos consulta a la actitudiers custom해주ciones seguramente el teléfono el teléfono o el teléfono el teléfono si somos sí y y